a nuestros equipos, a los de Mar del Plata, nos metemos en la realidad de Quilmes porque tenemos del otro lado de la línea a Lucas Ortiz, la última incorporación que ha hecho un regreso al club en el mercado de pases, el plantel cervecero. Lucas, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Rodrigo Vivito. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, ¿vos todo en orden? Bien, todo tranquilo. Bueno, ¿cómo se está viviendo esta vuelta a un club donde viviste un montón de cosas lindas y otras no tanto como la lesión que te tocó atravesar? Bueno, ¿cómo estás pasando este momento de volver a la liga con Quilmes? Está bien, la verdad que súper contento, sobre todo de volver a un club como Quilmes donde los recuerdos son todos muy lindos, así que nada, con las mejores expectativas, con muchas ganas, con ganas de tener un buen año y que al equipo le vaya lo mejor posible, obviamente. Sabemos que hoy la liga está cada vez más madura y competitiva, así que bueno, hay que prepararse bien y en lo personal estoy muy contento y con muchas ganas de volver. Bueno, ¿cómo ha sido tu temporada anterior en la liga argentina? ¿Cómo analizás tu paso por Temperley con números que fueron interesantes? Pero vos, ¿cómo te sentiste en una segunda divisional del básquetbol argentino que se está volviendo extremadamente competitiva y que te pone a prueba? Sí, la verdad que es una categoría que está súper pareja, hay muchos equipos que siempre intentan llegar al ascenso y se pone, la verdad, muy pareja y dura desde lo físico. Lo personal es parecido a la liga en cuanto a la cantidad de partidos tan seguidas, la cantidad de viajes, pero bueno, está planteada así, por ahí te puede gustar o no, pero la verdad que el desgaste físico es tremendo, gracias a Dios, este año pasado y el anterior, o sea, las dos temporadas pasaron que estuve en Temperley, no tuve ningún inconveniente, así que nada, sumando mucha cantidad de minutos y bueno, ayudando al equipo en lo que hacía falta, que era la idea, así que bueno, ahora el club está en una situación de que todavía no se define desde lo económico si van a poder participar, así que bueno, ojalá lo puedan hacer. Claro, bueno, pero este tipo de competencia en la Liga Argentina catapulta a jugadores, ¿no? En el caso de Peñarol ha contratado dos exintegrantes de la Liga Argentina, como Bruno Barovero, Nicolás Lauría, vos sos uno de los que se suma a Quilmes, junto con Sebastián Morales, que viene de Platense, digamos que también hace que los equipos de Liga empiecen a fijarse en una Liga Argentina que es competitiva y que prácticamente propone el mismo roce y desgaste físico que la Liga Nacional, que es un problema importante, ¿no? En la Liga también, este formato. Sí, sí, obvio, siempre los equipos han mirado a los jugadores del TNA, a veces se puede, a veces no, dar el salto, pero creo que en lo físico, en lo que es roce, por ahí hasta te diría que en el TNA se siente bastante más. Por ahí la competitividad y la cantidad de partidos seguidos, eso sí está bastante parecido, pero lo que es contacto y roce creo que en el TNA todavía se pone más duro, por ahí en la Liga obviamente, al haber mejor calidad de jugadores, mejor ejecutadores, por decirlo de alguna manera, por ahí no es tanto el contacto o el golpe o el roce físico, pero bueno, sí, son dos categorías que están parejas a lo largo de todo el año, tenés que ser constante para poder mantenerte arriba porque con tanta cantidad de partidos y tanto desgaste, por ahí te agarra alguna cedilla de juegos que no podés obtener resultados y de repente te encontrás abajo de la tabla. Bueno, ¿tenías como objetivo, te lo habías planteado, el hecho de volver a la Liga Nacional o ibas viendo temporada a temporada cómo se iban dando las cosas? Sí, obviamente, uno siempre está mirando y siempre quiere hacer lo mejor para poder tener la posibilidad u otra posibilidad, que es la verdad que de la manera que me lo estoy tomando yo, el otro día hablaba por ahí con mi viejo y es mi segunda oportunidad de poder hacer un buen papel en la categoría y nada, tengo que aprovecharla, ya te digo, tengo muchísimas ganas de estar bien y sobre todo por ahí, como decías vos, que me empezaste nombrado sobre la lesión de revertir eso, de no tener nada, de no tener ningún tipo de problema que son cosas que pasan igual, porque en el deportista y sobre todo ahora que, como venimos diciendo, tanta cantidad de partidos seguidos tanto desgaste en viajes puede pasar, pero bueno, hay que estar preparado y nada, y ponerlo mejor para Quilme, que este año lo va a necesitar. Claro, sí, seguro. Bueno, yo te nombraba el tema de la lesión porque yo me acuerdo cuando te fuiste de Quilme después de tres temporadas ya la última temporada te tocó jugar muy poco por una lesión media traicionera que no te dejaba volver y me imagino que para vos habrá sido un momento de impotencia en tu carrera porque habías obtenido el ascenso con el equipo cervecero y tenías esa oportunidad de jugar en la liga hoy a la distancia y ya con un tema superado, te lo estoy diciendo ¿cómo viviste ese momento de la lesión que no te dejaba hacer lo que vos querías? Sí, sí, yo encima la famosa bugal que habís que no te va nunca o parece que te va y después te molesta, la verdad que sí fue uno de los peores momentos que me ha tocado pasar porque la verdad uno está siempre mentalizado para querer jugar y en ese momento yo no podía o cuando estaba no estaba al 100 y bueno, pero también sirve de experiencia, de poner bien de la cabeza tratar de estar mejor posible de la cabeza, de ir mejorando todo pasa por algo, lamentablemente esa fue una mala pero bueno, ya te digo, ojalá no tenga nada que ver con lo que viene ahora y sea todo parte del sacrificio y de tener un buen año para poder rendir y ojalá si fuera por mí, me preguntás a mí, me quedaría ya toda la vida en Quilmes o toda la vida deportiva que me puede llegar a quedar en Quilmes porque la verdad que es un lugar que quiero mucho y bueno, los años que estuve lo he pasado muy bien en la ciudad así que bueno, hay que aprovechar y hacer el sacrificio Ese equipo que vos integraste, que logró el ascenso y algunos se quedaron en la liga después, como es tu caso tenía una identificación muy particular con la gente y la mayoría de los integrantes de ese plantel han dejado un gratísimo recuerdo también en la gente que es algo que caracteriza a Quilmes y a Peñarol los dos equipos de Mar del Plata, me parece que en ese sentido son de valorar mucho lo que hacen los jugadores dentro de la cancha pero en ese grupo en particular que vos integraste te digo, logró una identificación con la gente que a veces es bastante complejo, ¿no? Sí, obvio, sí, obvio, la verdad que sí tuvimos esa suerte el ascenso fue tremendo junto con la gente, la verdad que fue increíble y después tuvimos dos que fueron buenas la primera y la segunda fue, creo, espectacular porque fue que terminamos jugando una final de conferencia con Comodoro haciendo un gran desgaste durante todo el año recuerdo rápido así que los chicos de Quilmes yendo a ver los partidos Comodoro en micro, en minibus, la verdad, una locura pero bueno, es lo que decís vos la identificación que por ahí tenían esos grupos con la gente sé ahora también de las últimas dos temporadas también dos, tres temporadas que también han acompañado muchísimo y está muy bien también con eso así que bueno, hay que hay que sobre todo tirar para el mismo lado los jugadores siempre se ganan o se pierden siempre son los primeros que quieren ganar y son los primeros que hacen el sacrificio así que bueno, hay que estar todos juntos, tirar para adelante como el piso siempre Quilmes Ahora hablaste, Lucas, con Bianchelli de lo que pretende el equipo todavía no se abordó el tema Sí, sí, hablé anoche la verdad es que es bastante parecido a aquella vez cuando fui ser la alternativa del 2 y por momentos poder ocupar la posición de 1 también cuando me acuerdo cuando fui en aquella vez el DNA era el mismo rol y después en Liga también nada más que bueno, en ese momento apareció un chico que más o menos jugaba que Luquita Vildos Sí, un poquito el tío que está jugando un poco así que justamente hoy hablaba con él también así que nada sí, es más o menos lo que me contó obviamente falta falta terminar de armar el equipo y ver que jugadores también se van a ir sumando pero la idea la idea es esa bien, bueno, va a ser una temporada dura yo lo hablaba con chicos de cuerpo técnico también de Javier y el presupuesto por ahí no va a ser demasiado alto y eso a veces complica las aspiraciones más que nunca se necesita un grupo fuerte ante esta adversidad porque la verdad que hay equipos que están haciendo una inversión monstruosa uno de ellos es Comunicaciones que está poniendo mucha plata y se pone complejo competir con equipos de tanto poderío y que contratan tan bien, ¿no? Sí, sí, obvio, tal cual hay equipos que están la verdad que manejando un mercado tremendamente alto y bueno, obviamente eso te da te da un plus que puedes elegir o armar el equipo a tu gusto pero bueno, como decís vos tenemos primero que armar un gran grupo para afrontar eso y después, bueno los partidos de todas maneras son partidos y sí, va a ser un año largo y duro pero creo que nunca fue nada fácil para Kirchner así que estamos acostumbrados Claro Bueno, ojalá sea una buena temporada que de a poquito también se vaya conformando el equipo porque faltan varias piezas importantes Lucas, gracias por estos minutos y bueno, seguiremos al habla durante la temporada que tengas un buen año con la camiseta cervecera Bueno, dale, de nada les mando un abrazo para todos Muchas gracias, un abrazo hasta luego Bueno, la palabra de Lucas Ortiz sí, que junto con Sebastián Morales son las dos caras nuevas se suman a Nico Ferreira a Emiliano Basave y a Omar Cantón confirmado después veremos qué pasa con Bruno Sanzimoni pero bueno en el caso específico de Lucas venía de una de tres años en su momento llegó en la 2012-2013 ascendió en el TNA llegó para jugar el TNA en su momento ahora es Liga Argentina ascendió jugó dos temporadas y la última temporada prácticamente no la pudo jugar esa pubialgia lo tenía a mal traer siempre parecía que estaba para volver y no podía volver fue una verdadera complicación y después se terminó yendo del club con esa lesión a cuestas y fue complicado realmente pero bueno ahora vuelve sin problemas físicos ya hace un par de temporadas y eso es una buena noticia también para el plantel cervecero no 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 no